Yo no canto por vos, te canta la zamba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar, que si no volvió, es porque ya te olvidó Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Me miró y se fue, sin decir por qué Sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué Zambita canta para mí, 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 canta para Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.